Soy un compañero de la Argentina, que llevamos en el corazón. Y a todos los borrachos de la loma con vos. Y no me importa este cancha jugué, siempre estaremos en el amor. Y no me importa este cancha jugué, siempre estaremos en el corazón. Y no me importa este cancha jugué, siempre estaremos en el corazón. Y no me importa este cancha jugué, siempre estaremos en el corazón. Y no me importa este cancha jugué, siempre estaremos en el corazón. Gracias.